Es inseguro, Dana Paola revela si los rumores de que Alex Coyer la maltrata son reales. Hola a todas y a todos, mi nombre es Carto. Aunque Dana Paola ni Alex Coyer lo han querido hacer oficial, sabemos que los cantantes mantienen un romance hasta el día de hoy. Sin embargo fue a través de una revista quien se quiso aprovechar de esta situación, asegurando que el cantante maltrata a la ex actriz de élite. Me enteré de que muchos de sus amigos más cercanos y algunos familiares como su papá, Don Juanjo, no tienen una buena impresión de él. Dicen que no la trata bien e incluso lo tachan de arribista y oportunista. Dicen que si quiere colgar de su fama, es súper celoso e inseguro, revelaría el supuesto informante, explicando que el supuesto motivo de los celos es que ambos viven a través de diferentes ciudades. Aunado de que Alex ya comenzó a querer controlar la carrera artística de Dana, mencionándote de la siguiente manera. Ella vive en la Ciudad de México y él en Monterrey y teme que algún otro chavo le enamore, pero más que nada porque no quiere perder la atención de los medios y de los fans que ha ganado a raíz de su relación. Además la controla en todo, y hasta metió su cucharón en su carrera. Sin embargo ahora Dana Paola decidiría romper el silencio y reaccionar a cada una de esas acusaciones a través de Twitter. Déjano en clara que ella no se deja manipular por nadie, mencionando de la siguiente manera. Lo que me preocupa es que los medios amarillistas como esta revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en estos ejemplares. Yo no me dejo maltratar ni por un novio, ni por nadie. Dejaría en el primer tweet Dana Paola, pidiéndole a cada seguidor suyo que dejaran de creer esas noticias falsas sin algún sustento alguno. Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas y con una nota de mal gusto, subestimando mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio, concluiría Dana Paola. Y es que a través de redes sociales se ha visto uno que otro acercamiento que ha tenido Alex con Dana, pero ninguno de ellos se ha visto que Alex haya maltratado o haya hecho algo para querer lastimarla, sino todo lo contrario. Pues recordemos que hace un par de semanas atrás, a su llegada a la Ciudad de México, Dana Paola fue atravesada por varios medios de comunicación. Y finalmente Alex Huger se las ingeniaría para sacarla de ahí, porque es algo que a Dana Paola le da demasiada ansiedad, ya que a través de stories de Instagram, la cantante revelaría esto de la siguiente manera. Él sabe que me da un ataque de ansiedad, aquí dice la muchacha se va a desmayar, revelando que este plan ya lo tenían desde antes, cuando le informaron que cientos de medios de comunicación la esperaban afuera del propio aeropuerto. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.